La recaudación del mes de julio, la que nos toca ahora, como todos los meses, es decir, en los primeros días hábiles de cada mes, alcanzó a 47.844,8 millones de pesos. Es decir, un 28% mayor a la recaudación del mismo mes del año anterior. O sea, un 28% más. En lo acumulado, hasta la altura, estamos en un 31,8% superior a los mismos meses a julio del año 2010, comparado con el año actual. Se destacan entre las causas de variación de la recaudación, los aportes y contribuciones a la seguridad social, IVA, ganancias y el impuesto a los créditos y débitos bancarios. El crecimiento en dólares fue de un 22,3%, unos 2.110 millones de dólares más. La recaudación ascendió en dólares, números duros, datos duros de la economía, a 11.590 millones de dólares. Otro dato a tener en cuenta, y haciendo el análisis económico dolarizado, el mejor momento de los 90 fue de 4.391 millones de dólares. En plena crisis del año 2001, 2002, tocamos el piso de los 1.377 millones de dólares, y hoy nos fuimos más de 8,4 veces el importe que realmente estábamos recaudando en dólares en aquel entonces. Tres récords de recaudación. Récord en débitos y créditos, 3.293 millones de pesos frente a los 3.176 millones de pesos del mes de junio de este año. Fíjense ustedes que hemos vuelto nuevamente a crecer en lo que es la formalidad de la actividad económica y el desarrollo de la actividad en toda su extensión dentro de la República Argentina. El otro récord de recaudación, es un récord histórico que se presenta generalmente en los meses de julio, que es el de seguridad social. Hemos recaudado unos 14.265 millones de pesos frente a los 12.296 millones de pesos de enero del presente año. Así que hemos superado esa valla de enero de este año. Y el otro récord también a tener en cuenta que marca claramente el volumen económico de comercialización en la República Argentina es el impuesto al valor agregado, un crecimiento importantísimo. Hemos vuelto a superar el récord del mes de mazo de este año, que era de 13.042 millones de pesos. La recaudación de este mes, el mes de julio, fue de 13.214 millones de pesos.